¡Suscríbete! 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 Al principio buscar las etapas que tratando de sumar puntos en la montaña con Jefferson y los volantes que era lo que teníamos que ir sumando puntos y al final pues creo que una fuga desde la salida comprendimos bien con los que estábamos en la fuga y al final pues salió muy bien ¡Ayron, Dulantes y Estefa! ¡Suscríbete! Creo que contento de repetir aquí el año anterior tuve un enredón aquí con Villarobos pero hoy desde ayer estaba mentalizado en el aire y en la fuga sea ¡Ayron! ¡Suscríbete! Trabajamos muy bien con los compañeros de la fuga primero pues sumando puntos en la montaña con Jefferson y las volantes son mi persona y al final pues vimos que el grupo de favoritos nos dio un poco de ventaja y aprovechamos al máximo ¡Ayron, Dulantes y Montaña! ¡Pero en volantes y el de la cata! No, creo que trabajamos para eso y gracias a Dios se nos dio ¡Muchas gracias! Muy bien, escucharon ustedes las palabras de Payron Guamá ¡Ay, perdón! Payron Guamá, el ganador de la etapa bastante sofocado, bastante sofocado muy cansado mantuvo una fuga de bastante tiempo eran las palabras de Payron Guamá Payron Guamá pasó en la primera pasó tercero en la segunda pasó primero y pasó primero también en la meta volante número tres así que eso es lo que ha sucedido en este momento ya en un momento vuelvo con más protagonistas fue la conferencia de Ciudad Deportiva Capital de Pasiones muchas gracias ahí está la información Cristian Menéndez Manuel Rodas como estaba en lo establecido entró dos minutos más tarde ahora no entró primero Edson Calderón pero sí entró muy cerca y pues muy probable por la diferencia de tiempo que Edson Calderón que estaba en la sexta posición vaya a subir a la cuarta o quinta dependiendo el ingreso de Luis Martínez y Jonathan de León pero es un hecho que este competidor colombiano que corre para el equipo Movistar Team de Ecuador vaya a mover realmente la tabla general en orden no en cantidad sino en orden al final es lo que está viendo precisamente el movimiento en la etapa señoras y señores se ha completado la etapa con el colorido con el ir y venir de los papelitos de la pica pica del ambiente la verdad que es sensacional señor Andrés Campos Bayron Guamá amo y señor de la volante amo y señor hoy en San Pedro San Marcos ciudad deportiva capital de pasiones exactamente como lo ha dicho el ecuatoriano y el colombiano ecuatoriano le vamos a decir así como está la carrera embarcados en los últimos dos kilómetros los pedalistas buscando exactamente el final de la misma ya están diciendo los comisarios el desvío de los diferentes motorizados la carrera queda abierta señores se abre la puerta de los sustos llegamos al último kilómetro qué susto sí señores espectacular se va a venir el final de la carrera todo listo por delante están Salvador Moreno Bayron Guamá Edson Calderón dos ecuatorianos un representante atención un ecuatoriano un colombiano a no dos colombianos no serían en este caso lo que pasa es que Edson corre por el equipo de Movistar del ecuador es como será Alan Paolo cae la mejor cerveza atención que Bayron Guamá podría subir tres puntos incluso cuatro posiciones podría llegar hasta la sexta posición podría desplazar a Carlos López podría desplazar a Melvin Borón a Salvador Moreno pero ya veremos cómo será la llegada Luis Martínez está tratando de recortar minutos y Edson Calderón logra pasar a Luis Martínez estaría en quinta posición Alfredo Castro que está tomando Gallo la mejor cerveza sí señores toma respectiva de meta comienza la expectativa el público mira la distancia las cámaras de televisión las fotografías todo el mundo listo para que quede en la veinte de aquel aficionado del ciclismo de San Pedro Sacatepec que son marcos lo que es el final de la etapa no los tengo todavía a la vista tengo aproximadamente unos 300 400 metros de visibilidad para tener el punto en el momento en que aparezca porque aquí va a ser desaparición y aparición les voy a decir por qué porque a sólo 300 a sólo 150 metros explota el papelillo y cuando explota el papelillo se pierden los ciclistas y cuando comienzan a aparecer del papelillo los volvemos a ver de nuevo ese es precisamente el arribo de San Pedro Alan empieza el control ya vemos a lo lejos a Bayron Guamá banderazo del vicepresidente de la república el doctor Jafet Cabrera Alfredo Castro que está tomando Cayo la mejor cerveza comienza a quitarse la banderola señoras y señores se viene el final de la etapa todo listo pero lo mismo levanta la cabeza Bayron Guamá levanta el puño al cielo y gana el pedalista Bayron Guamá segundo lugar se pega segundo lugar Moreno está entrando Exxon Calderón es el que entra en segunda posición digamos primero Bayron Guamá segundo Exxon Calderón comienza a rodar el cronómetro está ingresando ahora el pedalista del equipo de Ino One a diferencia la diferencia Salvador Moreno acaba de entrar a 15 segundos 15 segundos el ganador fue Bayron Guamá Bayron Guamá séptima victoria en vuelta a Guatemala voy con Dixon Vázquez Dixon que estás tomando gallo la mejor cerveza Guamá está está usted sencillamente y bueno está sencillamente recuperándose está tomando la respiración Guamá felicitaciones de nueva cuenta acá en San Pedro felicitaciones está está sencillamente sofocado vamos a darle un copado espera está hidratándose felicitaciones otra vez en San Pedro como ganador sí muy buenos días la verdad contentos de por el día de hoy salimos desde el principio a buscar la la etapa tratando de de sumar puntos en la montaña con Jefferson y las volantes que era lo lo que teníamos que ir de sumando puntos y al final pues creo que una una fuga desde la salida nos comprendimos bien con los que estábamos en la fuga y al final pues salió muy bien pero en esta misma vuelta la segunda ocasión terminó es como ganador no creo que contento el de el de repetir aquí el año anterior tuve un enredón aquí con Villalobos pero hoy desde desde ayer pues estaba mentalizado en ganar y se pudo hacer bueno así lo dice Bayron Guamá en cuanto al ganador de esta etapa muy bien con los compañeros de la de fuga primero pues sumando puntos en la montaña con Jefferson y las volantes con mi persona y al final pues vimos que el el grupo de favoritos nos dio un poco de de ventaja y aprovechamos al máximo está platicando el ganador de esta etapa por segunda ocasión trabajamos para eso y gracias a dios se nos dio muchas gracias bueno Bayron Guamá platicando acá vamos entonces de en búsqueda del segundo lugar y por supuesto de lo que se ha dado acá en esta eh competición vamos del otro lado Alan Paolo mientras nosotros tenemos ya el segundo puesto Alan Paolo te escucho que estás tomando la mejor cerveza bueno vamos a ver perdón ha sido el colombiano que ha ingresado a ver Salvador eh Salvador Moreno está eh con nosotros Salvador pero que que etapa que competencia está ahora si la verdad un circuito muy exigente muy duro eh se hizo bastante rápido de salida se hizo la fuga y y no había momento de recuperar a todo momento tocaba al límite porque como son etapas cortas circuitos muy rápidos entonces va uno al límite desde la salida que tal el circuito que tal el recorrido eh muy duro exigente cuesta mucho ya por por la altura venimos de unidos más bajo y aquí a la altura lo planteamos a respirar más duro y pero bueno se nos dieron las cosas hicimos buena etapa buen protagonismo que era lo que se esperaba y y muy contentos con los resultados hasta el momento una ventaja importante que sacaron del grupo superior si le alcanzamos a tener más de dos minutos pero al final las fuerzas nos fueron acabando poco a poco y y bueno nos descontaron bastante pero bueno ganó uno de los que íbamos a la fuga y bueno se dieron las cosas que era lo que queríamos con el equipo hacer la fuga tratar de descontar tiempo porque ayer en la contra del lópez nos metieron bastante tiempo porque pues no trajimos el material adecuado para la crono entonces perdimos seguimos puestos ayer entonces lo que queríamos hoy era recuperar algunos y y yo creo que si se dieron las cosas gracias por la charla buen día a todos y a toda la afición del ciclismo y a ustedes por estar acá en esta bonita carrera bueno perfecto gracias a salvador eh moreno vamos eh de vuelta a mi estimado eh Alan Paolo seguimos con más de esta etapa acá en Saperos Zacatepec adelante Alan Paolo que estás tomando Cayo la mejor cerveza acaba de ingresar el ciento veintiuno el dorsal Bob Bowen de Globo Acerca en Orlando vamos con Alfredo que está tomando gallo la mejor cerveza capitán benedetti que acaba de arribar de la vuelta a España exactamente viviendo este arribo de San Pedro yo creo que no tiene igual en ninguna parte del mundo de esto capo la verdad es que la cantidad de gente que llega a San Pedro no existe en España en las vueltas a España hay lugares donde claro como Madrid pero no tiene el calor humano ni lo acogido que es San Pedro definitivamente es algo muy diferente muy especial y déjeme decirle es un buen bonito circuito el papelillo le dio una espectacularidad como siempre al arribo de los ciclistas bueno usted recuérdese que en Europa son un poco delicado con el tema de la basura y lo consideran basura sin embargo nosotros lo consideramos alegría y la verdad es que el papelillo sigue el papelillo no sería igual muy bien estupendo capitán Bedelletti está entrando el líder de los premios de montaña en este momento si señor perdiendo algún tiempo dígame Alan y entró Jefferson Cepeda acaba de entrar Jefferson Cepeda pero atención entró Carlos López perdiendo más de cinco minutos entonces Carlos López sale del top diez se subirán algunas posiciones subirá Salvador Moreno es muy probable que suba hasta la séptima posición Bayron Guamá podría subir hasta la octava posición y también Walter Escobar podría subir algunas posiciones no habrá variante entre los primeros seis ya tendremos los resultados oficiales Alfredo Castro que está tomando Cayo la mejor cerveza vamos a hablar con el experto el doctor Francisco Aguilar nuestro experto de radio y espectro de televisión porque hoy a las veinte horas ustedes pueden perfectamente estar pendientes de el resumen de todos los días ocho de la noche ocho nueve en el canal treinta y uno de claro es por la red ciento seis punto uno y claro es por le llevan la vuelta a su casa lo conectan con la vuelta doctor Aguilar etapa como la podríamos catalogar transición porque no pasó nada dentro de los gallos etapa para victoria de un extranjero que ya había ganado aquí bueno usted es el experto del tema como yo la etapa doctor está tomando gallo gallo la mejor cerveza ya estamos esperando en la meta entonces aquí vienen los corredores mejor si se mete un poquito este camarógrafo porque nos está cubriendo hágase a un ladito por favor aquí estamos esperando ya los que van a arrebatar esta etapa la no se debe salir de la valla señor aquí estamos esperando entonces el remate de la etapa ya estamos esperando a Edson Calderón y de la república él será que en día el banderazo de llegada en el punto de meta final él estará entonces para señalar quién gana la etapa Ricardo Alberto López que está tomando gallo la mejor cerveza mucha atención 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 guatemala atención dentro de América atención país del mundo de radio cadena sudora se va a cerrar un espilogo más de la vuelta pedalística guatemala en su edición número cincuenta y siete el cierre de la séptima etapa circuito en San Pedro Sagatepeque San Marcos que ha tenido muchas novedades ha tenido pasajes importantes pasajes por demás emotivos la gente de Ecuador y la gente de Colombia se han metido para buscar hacer su etapa Ecuador viene más fuerte Ecuador se presenta más fuerte con Edson Calderón y Bailón Guamá se quedó solamente Salvador Moreno en medio de estos dos ecuatorianos que buscan ganar su etapa muy cerca se viene el grupo ya se está agitando la multitud principian a llegar las unidades motorizadas también los jueces y comisarios que están penalizando este evento amigos oyentes así que de manera que les estamos informando ampliamente de lo que será el cierre la llegada la final de esta etapa pero no da tiempo para estar con Motos Sonora Motos Sonora con Luis Giovanni García adelante Huicho que está tomando en el centro de la ciudad estamos en agua tibia vamos hacia lo que corresponde a la recta final de la competencia Ricardo prepárese prepárese Richard porque ya estoy con ustedes señoras y señores va a caer el telón va a caer el telón de la séptima va a caer el telón de la séptima etapa de la colombia o será el movistar lo cierto es que el movistar trae dos colombia trae uno lo cierto es de que estamos a trescientos metros de llegar a la meta adelante ricardo que está tomando bairon guabá bairon guabá bairon guabá gana la etapa segundo lugar es el calderón dejaron al colombiano vamos inmediatamente cristian el pajario melgar con el sentir y al pensar del ganador bairon guabá de ecuador adelante cristian que está tomando gallo la mejor cerveza maestro gallo la mejor cerveza bairon guabá estamos ya listos acá para poder platicar con bairon guabá escuchemos cuáles son sus declaraciones ya respecto a vamos a dejar que se que se recupere vamos a esperar que se recupere vamos a dejar que ahí se tranquilice que ese bairon guabá bairon guabá pues toma de cierto modo se está bueno relajarse para o pero estaremos ya de vuelta con nuestros compañeros iniciaremos esta ronda informativa a través de Cadena Sonora con nuestro compañero licenciado Marco Vinicio Verásquez, adelante LIC, ¿qué está tomando? ¡Cayó! ¡La mejor cerveza! Sigue de líder Manuel Rodas líder de la competencia de la general individual Manuel Rodas luego Guamá o Guamá, Guamá es de Ecuador es el líder de las volantes y justamente Jefferson Cepeda es de la montaña son los principales clasificados licenciado Marco luego de concluida la séptima etapa aquí en San Pedro Zacatepeque, San Marcos licenciado Marco Vinicio estamos tomando gallo estamos tomando gallo la mejor cerveza vamos a escuchar las palabras del líder Manuel Ocea Rodas agradecer también a todo el público de San Marcos y al público de San Pedro se portaron a la altura, la verdad que es una etapa increíble tal vez en los últimos kilómetros el estado en la carretera no permitía mucho el buen desarrollo de la velocidad del ciclista pero bueno, es parte de creo que representativo de todo el departamento estimados amigos que batalla Guamá se ha ido aquí nos estamos encercando se fue Guamá seca una luz de aproximadamente 125 metros se va Guamá Ecuador quiere ganar otra etapa Ecuador quiere estar alto, alto, alto como lo hizo Cepeda en San José el ídolo que lindo San Pedro Zacatepeque aquí están los checanos los que viven aquí y los que viven fuera la fuerza checana se organizó y es un recibimiento estupendo sensacional y maravilloso toma la cara van adelante va un ruencho y es estupendo Gallo la mejor cerveza vamos a entrar a la puerta que belleza un ecuatoriano va a ganar en San Pedro Zacatepeque San Marcos su nombre va a ir en su apellido Guamá un ilustre visitante que ha ganado etapas es el virtual campeón de las metas volantes es uno de los corredores de mayor nivel internacional en la presente edición de la vuelta y cierto gracias San Pedro los Zacatepeque San Marcos belleza de recibimiento como siempre o superando anteriores versiones Rubencho bueno ahora entra esto a lo máximo lo más grande la parte alta de la etapa séptima etapa y se abre se abre la puerta de los sustos llegamos al último kilómetro qué susto el evangelio del ciclismo según San Marcos según San Marcos el evangelio del ciclismo según San Pedro el milagro de Asquipula se está dando aquí con este recibimiento sólo faltó el salvador que se quedó en el último en los últimos kilómetros lo del ecuatoriano me suena revancha de lo que pasó en la etapa aquella que se le embonató claro el San José Pinula le ganó a Alder Torres o mejor dieron empate o como sea o Airon Guamá lo intenta corredorazo hay que valorarlo hay que aplaudirlo el papel picado multicolor cuántos miles de qué de papel de China compraron yo 12.000 pliegos de papel de China para hacer el confeti en estos cuatro últimos kilómetros Marco 12.000 pliegos de papel de China así son los checanos bueno el último pliego lo va a doblar aquí lo va a agitar mejor el ecuatoriano que no aparece todavía en la recta creo que todavía lo tiene dominado Quique Rodríguez Quique en la moto 1 moto Suzuki cambios en la general en los cinco primeros lugares creo yo Quique ¿qué estás tomando? ¡La mejor cerveza! Ecuador para número uno Ecuador para número dos y Colombia para el tercero ¡Qué lindo este recorrido! Nos ha permitido ver a más y más y conocer más lugares emblemáticos aquí está el monumento de los checanos ¡El gallo! ¡Que canta el gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡La tierra de los gallos! ¡Uno primero! ¡Etson dos! ¡Y Moreno tres! ¡Dos kilómetros a línea de llegada estimados amigos! ¡Es la íntima del mejor equipo emisor azulina de Guatemala! ¡Ecuador! ¡Con un golpe extra! ¡En el último tramo! ¡En este paso maravilloso! ¡Sensacional y estupendo! ¡Se les quiere! ¡Sí! ¡Se les quiere! ¡Con todo el corazón! ¡Adelante del argumento que está tomando! ¡Gallo! ¡Gallo! ¡La mejor cerveza! ¡Remato de la etapa número 7! ¡No tendremos mayores cambios en la clasificación general! ¡Reacción desde la parte! ¡Vos haría el portador Manuel! ¡Kevin! ¿Qué estás tomando? ¡Vaya! ¡La mejor cerveza! ¡Él es el hijo de Manuel Rodas! ¡Él es el hijo del líder! ¡Kevin nos ha acompañado en la unidad! Y aquí está en primera plana con su mami con su abuelita esperando a su papá que quiere ser campeón de la vuelta 17 años después con su equipo de Corabaños salva a la general Rodas líder Albroc Capacá será segundo Torres tercero Jonathan de León cuarto y Luis Martínez de Colombia quinto Los extranjeros quieren etapa aquí en Ecuador Bayron Guamá va a entrar definitivamente a la recta para ganar la jornada aquí en San Pedro Zacatepec que es el Marco Rubencho ¡Final! ¡Qué decoración! Hay ruedas en el aire de distintos colores imitando los barriletes y aquí tendremos la cometa que más se va a elevar la del ecuatoriano aparece la dirigencia todos aquí para dar el banderazo final no aparece todavía el hombre de Ecuador la tengo en la recta trescientos metros gracias a la vida va a explotar la tribuna gracias a la vida gracias al ciclismo que nos ha dado tanto tanto, tanto Ecuador y suena la música también tres horas dos minutos el vicepresidente de la república da el banderazo ahí está Estúa Rodríguez que es el presidente de la Federación de Ciclismo muy bien extraordinario hoy lo de San Pedro Zacatepec que es San Marcos San Marcos y lo de Esquipulas Palo Gordo no nos cansaremos de decirlo ratificarlo y de llevarnos esas imágenes en la mente y el corazón y esperando volver el próximo año con el gran espectáculo esto solo lo da el ciclismo esto solo lo da la vuelta para unirse definitivamente como en un solo pueblo y en una sola concepción del deporte y de país unión de país que es Guatemala Rubencho viene Ecuador para ganar un guatemalteco seguirá siendo el líder exacto Manuel Rodas al frente en la clasificación general esto no tendrá cambio a ver si va a arrematar la etapa número 7 estimamos el recorrido completo la vuelta al pueblo por fuera entramos a las calles donde nunca había transitado la vuelta anteriormente ahí la novedad ahora se agita aquí va a llegar para el puerto el pedalista Bayron Guamá listo el papelito picado tres horas tres minutos no 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 esto es impresionante se levanta el ciclista bendice gracias a Dios solo no la etapa y se la llevó uno dos hace Ecuador entre Edson Edson Calderón entra una diferencia de 7 segundos así que primer lugar Bayron Guamá segundo lugar para Edson Calderón uno dos de Ecuador y el tercero va a ser Salvador Moreno de Colombia estamos tomando tiempo a ver a cuando llega el lote entra Salvador Moreno tercero entra 20 segundos Salvador Moreno viene el lote y viene el líder viene el líder y el Guatemala con Manuel Rodas exacto aquí viene por fin rescatando aquí viene el papá no viene viene uno ahí ya viene dos contento el niño está aplaudiendo ya con anticipaciones el hijo de Manuel Rodas y aquí viene aquí está tu papá tu papá y amarillo entrando donde está Cruzó Cruzó el nuevo dueño de la vuelta grítale a papá bravo papi lindo lindo ganó Guamá sigue el líder Manuel no hay cambios en la general señoras y señores sigue el líder Manuel el segundo Alfredo ab2 20 y tercero sigue siendo el del Torres a 2 41 ajuste de números pero lo más importante las voces de los protagonistas Edson Aldana Henry Estuardo López muchachos ustedes adelante que están tomando Gallo la mejor cerveza Marco Tulio vaya que recibimiento espectacular estaremos con Guamá Manuel Rodas virtual ganador de la vuelta a Guatemala que cantidad de público como siempre Manuel y tu gente tu mamá tu hijo y tu esposa acompañándonos en la unidad y tu hijo gritando de emoción y haciendo las vivas para llegar en esta etapa ha ganado hacer un gran trabajo vimos un momento de crisis en el momento del pinchazo pero vamos ahí gracias a Dios quiero agradecer también a todo el público de San Marcos y al público de San Pedro se portaron a la altura la verdad que es una etapa increíble tal vez en los últimos kilómetros el estado de la carretera no permitía mucho el buen desarrollo de la velocidad del ciclista pero bueno es parte de creo que a como estamos con las carreteras no podemos pedir más pero de verdad que increíble una etapa emocionante creo yo para el público así que felices por eso por eso perdón nosotros muy agradecidos de igual forma con nuestro patrocinador de Corabaño Sinún que súper orgullosos de estarlos representando de la mejor manera Manuel esta es una de las etapas donde más se tuvo que sufrir y venir y defender ese Mailota Amarillo sí sí yo creo que hoy tuvimos que esforzarnos un poco más de la cuenta o sea un poco más de la cuenta para poder estar bien el equipo lamentablemente uno de mis compañeros pues casi el 50% de ellos se me quedaron a la mitad de la carrera pero hicieron bien su trabajo creo que lo que más nos desajustó fue lo del pinchazo pero cumplimos cumplimos bien con la etapa quiero felicitar a Nervi a Alfredo y a Jack que se quedaron conmigo hasta lo último y soportaron muy bien agradecerles también al resto de mis compañeros a Walter que lo vi pasando por momentos difíciles hoy pero estoy seguro que ya mañana estará recuperado y podrá aportar más para el equipo ¿Qué significa tener a la familia al lado? mamá tu esposa Kevin a tu hijo bueno es una sorpresa yo medio los vi por ahí la verdad que trataba de ir lo más que pudiera concentrado en la carrera porque cualquier descuido aquí se puede perder la carrera así que tratando de ir lo más concentrado posible voltear a verlo lo menos que pudiera se va acercando esa historia que tendrá final feliz con colores de Guatemala después de 17 años Manuel sí, sí vamos paso a paso acercándonos pero faltan aún tres días y hay que ir despacio sin apresurarnos Manuel Rodas gracias al Quetzalteco nacido en la esperanza que hoy lo ha acompañado como una sorpresa especial del mejor equipo de emisoras unidas de Guatemala su gente su esposa el pequeño Kevin su mamá vaya que aliciente y que impulso moral es este tener a la familia cerca cerca de su casa en el occidente del país Henry Estuardo López con el ganador de etapa Bayron Guamá ¿qué estás tomando? Gacho la mejor cerveza aquí está Bayron Guamá ecuatoriano ganador de esta séptima etapa y esto es lo que nos dice de esta etapa Bayron Guamá y eso pues agradecer a toda la afición de Guatemala a toda la organización por tenernos acá ¿de cuándo se decidió la fuga? creo que desde salida hicimos sabíamos que teníamos que estar ahí por las metas de montaña con Jefferson y con mi persona en las volantes hicimos apenas dieron la salida oficial creo que estuvimos pendientes y desde ahí ya fuimos en fuga Bayron virtual ganador de metas volantes y se pega tu compañero de metas montañas creo que falta todavía varias etapas no hay que sentirse ya un campeón todavía lucharemos hasta el final esta camiseta y esperemos pues terminar bien no tener ningún percance hasta el final ¿qué tal la afición? ¿qué tal el recibimiento? creo que aquí en San Marcos como ya dije es una de las etapas que todo el mundo quiere ganarla por lo que es aquí San Pedro San Marcos que es impresionante la gente como nos apoya ¿era muy técnica esta etapa? sí bastante técnica un circuito muy duro muy exigente que supimos aprovechar desde un principio ¿a quién va dedicado el triunfo? a mi a mi esposa a mis hijos Ivana Matías que tuvo hoy un campeonato ahí en Ecuador de fútbol y también ganó ¿no? perfecto felicidades Bayron Bayron Guamá el líder de esta séptima etapa platicando con nosotros lo ha presentado Jan Reza lo nuestro es calidad de servicio completo para su vehículo Rubén Darío que está tomando Gallo el mejor la mejor cerveza estamos aquí con los mejores sí atención que un dato para que lo tengan en cuenta la organización da y con razón porque ya estamos vamos a... Gracias por ver el video.